De vuelta al Backspace Peligro, bosque de teclas, no entren, se aceptan niños, peligro, bosque de teclas Vamos a intentarlo de nuevo Sí, arriba esos cinco ¿No? Me daré yo misma los cinco, supongo Aquí vamos Adelante, Yaga ¡Adelante tú! Déjalo todo y sigue las coordenadas en tu pantalla ¡A trabajar! ¡Buenas noches! Extraño Barkhole, despierta amigo Nos dieron una misión Dame una imagen visual, por favor Agencia Biggest Times Nuevo Lo odio Es lo más feo que has hecho, Blavis Voy a decirte lo que quiero hacer Voy a tomar tu mala idea Y la pondré donde ponemos toda la basura ¡No, no, 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 no! ¡No lo pongas en la basura! ¡Es la única copia! Blavis, te quejas más que mi esposa Basura Que en paz descanse También estás despedido ¡Hershell! ¡Sweatpants! ¿Chicos? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Oh, viejo! Creo que acabo de destruir la pantalla más pequeña del mundo y del universo ¿Podemos apurar eso? Estás lento ¡No tienes que sostenerme! ¡Pero tienes que ayudarme a arreglar estos errores! ¡Todo listo! ¡No, no, no, no! Todavía está mal escrito Por eso está subrayado así También... ¿Old Borsch? No es una palabra ¡Chicos! ¡Patti! ¡Hola, pequeña Patti! No me digas así ¿Por qué no respondes a tu radio? Está rota No, no, no está rota ¡Chicos! Tienen que enfocarse en esto Hay una supresión entrante ¡Wow! Mi sonido de cubos todavía existe ¿Crees que nosotros tenemos que enfocarnos? Todo el mundo en armonía, por favor ¡Patti! Pequeña, concéntrate Por favor, no me llames así De acuerdo ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Nos necesitas para algo? Sí ¿Dónde está el trampolín? ¿Para qué? ¡Oh, oh, oh, oh! Pues para eso ¡Es un ángel! Mejor nos ponemos a trabajar De acuerdo, Yaga Necesito un auto para cuatro En el bosque de teclas Nuestras coordenadas son... ¡No me importa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Bien! ¡Lo que sea! ¡Despejen! Bien, parece que el sujeto puede flotar Sigamos adelante Para que lo marquen como un posible cramp El sujeto parece tener el tamaño De dos salchichas pequeñas Más una leche Y una de esas cosas Que se utiliza para cerrar bolsas de pan ¿Cuál es tu nombre, pequeño amigo? Mustaki Bien, Mustaki Mi nombre es Sweatpants Y este es mi hermano Gershel ¡No se eliminaron de una empresa de entretenimiento! Chicos, llegó el transporte ¿Sabes qué, amigo? Creo que tú y yo tenemos el mismo cabello Toquémoslo juntos Para empezar nuestra amistad Quiero volver adentro de la boca del perro Lo siento, amigo Solo Patty puede salir y entrar de allí Desde afuera Hacia adentro ¿Quieres un poco de comida rápida? ¿Conseguir rojo y verde y amarillo? ¡Hershel! Sabes que no debes alimentar un crampes De acuerdo, chicos Tranquilos El recorrido está por comenzar ¡Bienvenido a Backspace! ¡Estás bajo arresto! Soy Patty Seré tu guía en el recorrido de hoy En caso de accidentes ¡Todo el mundo muere! Disfruta estos warmies masticables de cortesía ¡Es alimento! Tu alimento Backspace es el receptor de todas las malas ideas Suprimidas de las computadoras Y otros dispositivos electrónicos Te enviaron aquí porque te consideran una mala idea ¡Este micrófono no está conectado a nada! Básicamente hay tres tipos de malas ideas Casi buenas Patéticas Y malvadas Las buenas malas ideas se devuelven al mundo real Donde comen... ¡Pizza! Hola Melodicat ¿Listo para salir de aquí? Las pésimas malas ideas son aconsejadas y reparadas Alguien te querrá amigo ¿Dónde está el consejero? Y las malvadas malas ideas son torturadas Antes de que las borren del mapa Dedos palmadas para triturar ¿Alguna pregunta? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! De hecho tengo una pregunta ¿Puedo ver cómo se pelean los animales? ¡Ah! ¡Ya regreso! ¿Patty? ¡Patty! Allí están ¡Patty! Tengo una pregunta ¿Me podrías decir que es un Krampses? Un Krampses es una mala idea Realmente desagradable que nunca desaparecerá Igual que Rankly El líder de los Krampses Desterrado de la televisión para niños Déjame decir algo Este tipo ha sido eliminado muchas veces Por su culpa, claro Él toma una palabra perfectamente buena Y la arruina para siempre Pero no tienes que preocuparte Porque mi hermano Sweatpants Lo ha bloqueado con seguridad fuera del rango Oh no, 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 señor Fue mi hermano Herschel Quien le encerró con toda seguridad Lo siento por eso ¿Dónde está el nuevo? Borrar Tengo que conseguir una de esas cosas para el orfanato Sabes, no... no tienes que hacer esto Yo no tengo que hacer nada Pues todo blandito soy Te haré tiritas con la trituradora Y me sentiré mejor ¡Muere! Pierdes tu tiempo, Rankly Ese tipo ya está muerto ¿Qué? Sí, él está completamente muerto Pregúntale ¿Eso es cierto, toronja? Tiene razón Yo estoy... completamente... ¡Muerto! Oh, lo entiendo Este tipo no está muerto en absoluto, ¿verdad? Muy divertido Sí, a ustedes les gusta reírse ¿Por qué no le preguntan a su amiga Patty Cómo consiguió entrar en el Backspace? Esa sí es una broma divertida Bien, niños, ya saben lo que dicen La escuela es ruda y yo soy genial Los veo luego Regresar ¿No deberíamos ir tras él? No lo sé Tal vez Me tengo que ir, chicos Espera ¿Qué haremos con el nuevo chico? Denle un trabajo o algo Necesitamos un nuevo consejero Gracias por confiar en mí, Patty Yo no confío en ti Tengo esta cosa Adiós, Patty No sé de dónde soy Mi vida es un desastre El mundo es absurdo Pero no me interesa Yo siempre he sabido ver su belleza La, 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 do, 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 do ¡Suscríbete al canal!